Las enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires vienen realizando un reclamo permanente a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para que su carrera sea reconocida como una carrera profesional hospitalaria. Sí, y a este reclamo se suma la denuncia sobre recortes salariales hacia este mismo sector y por esto es que la semana pasada realizaron un paro de 72 horas y ahora mismo se encuentran en la calle realizando una marcha de antorchas. Así es, allí se encuentran Lucía y Nicolás, nuestros compañeros, en la movilización que se dirige desde Callao y Corrientes hacia las puertas de la sede de Justicia porteña. Hola Lucía, Nico, ¿nos escuchan? Sí, perfectamente, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto, Lu, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, como ustedes bien decían, estamos en pleno centro porteño con esta manifestación, con esta movilización de antorchas que están realizando los trabajadores y las trabajadoras de enfermería justamente para exigirle a Horacio Rodríguez Larreta que acate el fallo judicial que establece que los trabajadores y las trabajadoras de enfermería están incluidos dentro de la carrera de profesionales de salud. Para conocer un poquito más sobre este reclamo estamos con Luciana Franco, ella es secretaria de la Asociación de Licenciados de Enfermería, también es trabajadora del Hospital Fernández. Bueno, Luciana, comentanos un poco más acerca de este reclamo que están haciendo en el día de hoy. Bueno, buenas noches. Sí, nosotros estamos haciendo otra nueva marcha de antorchas en el día de hoy con acampe y festival en la puerta del juzgado porque, bueno, el año pasado la jueza López Vergara falló a favor nuestro por la equiparación con los profesionales que están en la ley 6035 que regula el ejercicio de los profesionales de la salud en Cava que, por supuesto, la reta apeló, ¿no? Entonces ahora la fiscal de la causa, la fiscal Cicero, emitió un dictamen donde le dice a los jueces que falle de nuevo en contra nuestro porque, bueno, es dividir a la enfermería, que es resentir el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. No tiene presupuesto, según la fiscal, para pagarnos lo que nos tiene que pagar. Esta exclusión y esta discriminación que nosotros vivimos nos condena a tener sueldos que están por la mitad o menos que el resto de los profesionales y a tener que tener dos o tres trabajos para subsistir. Así que hoy venimos en unidad con otras organizaciones de salud a reclamar, a acampar y a quedarnos toda la noche haciendo una vigilia en la puerta del juzgado con la consigna de justicia para la enfermería porque no puede ser que sigamos siendo discriminados y discriminadas y que dentro del equipo de salud no tengamos el reconocimiento que nos merecemos. Luciana, en este momento o en este contexto se están discutiendo los candidatos, las candidatas para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una de las posibles candidaturas justamente es la de Hernán Quirós. Bueno, comentanos un poco si ustedes pudieron tener diálogo con Hernán Quirós, qué fue lo que les dijo en el caso de que hayan tenido diálogo y cuál es la situación de negociación con el Ministerio de Salud porteño. No, el ministro Quirós jamás nos recibió, nunca pudo tener tiempo para recibir a la enfermería, siempre nos recibió el viceministro por supuesto con promesas falsas, diciéndonos que van a ver qué hacen, que no pueden, que no se puede, siempre lo mismo, un gobierno totalmente ajustador que aplica políticas antiobreras porque esto la verdad que es una discriminación hacia nosotros que somos un colectivo trabajador muy importante del equipo de salud y que esto, además reciente a la salud pública, no es solamente un problema laboral, sino que al tener que tener dos o tres trabajos nosotros no podemos brindar la calidad de atención que se merece la población. Así que le venimos a reclamar a la justicia y venimos a decir que el ministro Quirós y la RETA, que se postulan para presidente y jefe de gobierno, van a aplicar esta política en el país y en el gobierno de la ciudad, van a seguir con el ajuste y por supuesto con la represión a los trabajadores que reclamamos, no recordemos que el año pasado los residentes hicieron reclamos y le mandaron a la policía. La verdad que estuvimos en la pandemia, al frente del COVID, dejamos incluso la vida a muchos de nuestros compañeros y así nos trata este gobierno que es totalmente insensible y que apela a un fallo que es contundente, que dice que es discriminatorio estar excluido de la ley 6035. Bueno, la última que te hago, la idea es entonces acampar, ¿cuáles son las expectativas de esta actividad y qué otras actividades van a estar haciendo durante el acampo? Bueno, nosotros ahora vamos a llegar al juzgado, vamos a hacer un acto donde van a hablar compañeros de las organizaciones y distintos hospitales, centros de salud, después va a haber un festival, música, una olla popular, vamos a hacer una vigilia durante toda la noche y mañana vamos a hacer una conferencia de prensa a las 10 de la mañana donde están todos invitados. Por supuesto tenemos una gran expectativa, es una columna muy buena, muy grande la que vino hoy a acompañarnos a todos nosotros y por supuesto que nuestra marcha de antorchas es emblemática porque es la que representa esa llama viva de nuestro reclamo, que es tan justo y que todos los gobiernos de Soyo no nos aplauden, nos dicen que somos héroes, pegan placas en los hospitales por los compañeros fallecidos, pero eso no se refleja en nuestras condiciones laborales, mucho menos en las salariales que es el reclamo central, con esta situación que estamos viviendo en el país, de una inflación de más del 100% que nos paguen sueldos por debajo de la canasta básica, incluso de la línea de pobreza, a trabajadores que estamos formados para atender a la salud de la población, es vergonzoso, es una injusticia, vamos a seguir reclamando, no vamos a bajar nuestra bandera ni de la equiparación ni de la inclusión en la ley 6035. Bueno, Luciana, muchas gracias, te dejamos que vuelvas ahí a la movilización, gracias. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, compañeras, compañeros, estamos entonces en esta movilización, que es la marcha de antorchas, como decía bien Luciana, van a estar acampando durante toda la noche y mañana van a cerrar esta actividad con una conferencia de prensa. Nuevamente el reclamo es hacia Horacio Rodríguez Larreta, pero no está de más decir que el principal responsable de desoír los reclamos de los enfermeros y las enfermeras de la ciudad es por parte de Fernán Quirós, que decíamos recién, además, es uno de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad para ser jefe de gobierno.